Muy buenos días amigos televidentes, aquí como todos los días listo para darles a conocer los sucesos registrados esta madrugada en el puerto principal. Les cuento desarticulación de peligrosas bandas delictivas, un impresionante accidente de tránsito y así mismo el asesinato de un hombre en el norte de Guayaquil. Fueron entre otras las novedades registradas esta madrugada en Guayaquil. Inicio contándoles que la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía realizó el operativo denominado Jaque Mate 2 ejecutado a nivel nacional. Únicamente en Guaya se realizaron más de 10 allanamientos en distintos cantones. En Guayaquil los uniformados acudieron hasta la cooperativa Juan Montalvo, norte de la ciudad, donde allanaron una presunta clínica de rehabilitación clandestina. El operativo se desplegó en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Loja, El Oro, Zamora y Manaví. En esta última se detuvo a 24 personas, presten mucha atención, acusadas de pertenecer a una peligrosa banda delictiva dedicada a cometer un sinnúmero de delitos. Mientras que en Santo Domingo así mismo se detuvo a 17 sujetos quienes son investigados así mismo. Cabe indicar que los sospechosos estarían implicados en delitos como asalto y robo en carreteras, violación y sicariato. En los operativos además se decomisaron gran cantidad de droga, armas de fuego, varios automotores y motocicletas y celulares utilizados para el cometimiento de estos delitos. Cabe indicar así mismo que durante esta operación que se realizó en distintas provincias del país se ejecutaron 40 allanamientos. En este momento me comunican que nuestra compañera Karina Valdivieso nos tiene un reporte vía telefónica desde... La provincia del Oro. Desde Loja. No, en la provincia del Oro, Jorge. Sí, tenemos el contacto con ella inmediatamente, efectivamente, como tú le dices. Karina, buenos días. Adelante. Hola. Hola. Buenos días, Karina. Luisa Delgadillo, Hugo Gavilanes y Jorge Salazar te saludamos desde Guayaquil. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Hola, compañeros. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeros? Como evidencia, hasta el momento constan cinco armas, dos motocicletas, celulares, maletas con ropas que habrían sido robadas y también ropas que ellos utilizaban para cometer el ilícito. ¿Alguna pregunta de pronto tengan ustedes? Sí, Luisa, ¿alguna pregunta? Bueno, sí. Básicamente, en este operativo nos indicas algunos de los sectores de la provincia del Oro donde se efectuó. ¿Podrías recordarnos y reiterarnos cuántas personas han sido detenidas hasta este momento y si dentro de los detenidos existen extranjeros o solamente son ecuatorianos? El operativo se realizó en el Cantón Arenillas. En el Cantón Arenillas se llenaron seis domicilios. Y en el Cantón del Guavo se llenaron cuatro domicilios. Diez detenidos y todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana. Seis, ¿no? Seis en total y no hay extranjeros. Todos son ecuatorianos. Karina, muchas gracias por la información. No, hasta el momento no. Solo ecuatorianos. Correcto. Cualquier información que tengas al respecto estaremos nuevamente en contacto con usted. Gracias por la información brindada hasta el momento. Ahora vamos con esta información. Un buen día, compañeros.